La Casa de la Cultura en este año 2013 ha cumplido con diferentes actividades dando prioridad a la ciudadanía zamorana en su arte individual y conjunta. Es por eso que como Casa de la Cultura siempre apoyando al talento humano. Así lo dio a conocer Claudio Torres, presidente de la institución antes mencionada. Las gestiones que se han hecho en este año podemos decir que si bien quizá no hemos podido llegar a todos los cantones con actividades que se han programado sin embargo creemos que es un logro muy importante el que se ha hecho en este año. Han habido sobre todo la concurrencia de los jóvenes, de los niños que han tenido una participación muy importante. Creo que lo que más nos alegra es que los jóvenes, las nuevas generaciones ahora son las que ya se han empoderado de la tarea cultural, las que ya están involucrados, se sienten invitados, se sienten parte de la Casa de la Cultura, no importa si aún no son miembros. Asimismo el presidente de la Casa de la Cultura supo indicar que para el próximo año tienen previsto seguir trabajando mucho para mejorar en el talento humano que cuenta la provincia de Zamora Chinchipe. Ha habido también un trabajo importante de vinculación, que eso es importante con miras, allá a darle vida a la nueva ley de cultura que esperemos ahora sí se apruebe en este año, calendario. Esperemos que los asambleístas ya aprueben la nueva ley de cultura y creo que en el espíritu de la nueva ley de cultura va a ser el trabajo de vinculación con los organismos de desarrollo local, con los GADS, sobre todo. Nosotros ya hemos dado pie y hemos dado inicio a ello desde que empezamos este nuevo directorio a trabajar mancomunadamente y en conjunto con los organismos de desarrollo local para optimizar los recursos que existen para la cultura. Y como no puede faltar, es el homenaje a la Casa de la Cultura, la misma que inicia el 18 de enero del 2014 por celebrarse sus 70 años de creación. Es por eso que a nivel nacional se lo celebrará en grande. Casa de Carrión, efectivamente, recordemos que en 1944 se concretó su nacimiento y los sueños, la filosofía que siempre hemos pregonado de la forma de pensar de Benjamín ya tuvo su asidero y pudo estar nacida en las leyes de la República y amparada por la Constitución y las leyes desde 1944. Entonces, este año, el 2014, es un año de profunda significancia para el Ecuador, para la vida espiritual de la nación, porque en este año, el 2014, celebramos 70 años de estar presentes en la colectividad ecuatoriana. El sueño de Benjamín Carrión lo vamos a recordar. Y la mejor forma de rememorar y rendir homenaje a esas buenas ideas que dieron luz a la Casa de la Cultura que dio el motivo de su nacimiento es mostrando lo que se tiene, mostrando lo que hace la institución. Para el informativo Visión, reportó Yanela Godoy.